Para hacer interactiva nuestra presentación, vamos a ir al ícono elementos interactivos. Nos permite poner botones, botones de texto, marcadores, redes sociales, números y letras. En este caso yo voy a poner botones. Damos clic en el botón que más nos guste. Por ejemplo, voy a usar este botón para continuar a la siguiente página. Podemos colocarlo a un lado de nuestra presentación donde no se note mucho. Lo que haremos es dar clic en esta manito y automáticamente nos aparece esta ventana. Para escoger el tipo de interactividad de nuestro botón. En este caso existe etiqueta, ventana, ir a página, enlace. Pero yo voy a usar el ir a página. Damos clic y quiero que vaya a la siguiente página, que es la página número 2. Damos clic y damos en guardar. Ahora vamos a poner una interactividad en nuestro texto. Por ejemplo, en agricultura damos clic en la manito y usaremos etiqueta. Este es para poco contenido. Este es para poco contenido. Por ejemplo, damos clic y yo escribiré el cultivo de café. Igual, se puede cambiar a negrita, el color, el tipo de texto. Damos en guardar. Entonces, cada vez que nosotros pasemos el mouse en nuestro texto, aparecerá una etiqueta que dirá cultivo de café. También podemos animar nuestro texto. Para eso, damos clic en el siguiente botón y nos aparecerá un menú en la parte derecha de entrada, salida, continuo, ratón, encima. Entrada, los defectos son los siguientes. Aparecer, bote, encender y otros más. En este momento, yo voy a usar aparecer. También le voy a dar una animación de salida para que cuando cambie nuestra página, también salga nuestro texto. Y le daré en desaparecer. Tienes la opción de velocidad para ver qué tipo de velocidad quieres que vaya tu animación. Y así puedes escoger entre continuo o ratón. Podemos poner un elemento de interactividad. Por ejemplo, ahora vamos a usar el elemento de la casita. Este elemento de la casita nos permite ir a la portada. Entonces, lo que haremos es dar clic en la manito, ir a la página y dar clic en portada. Damos guardar y cuando demos clic en la casita iremos a la portada. Todo va a depender de tu creatividad, de tu forma, de cómo quieres hacer tu presentación para que se mire más animada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!